Este descubrimiento arqueológico es brutal, te informo. Resulta que se ha encontrado una gran tumba en el norte de Lima que perteneció a un señor del mar pre-inca de la cultura Chancay. Se trata de un cementerio milenario llamado Macatón que alberga la mayor tumba descubierta hasta ahora en el lugar. La fosa, de 6 metros de profundidad y 7 de largo y ancho, guarda los restos de un personaje de élite. Pero lo más impactante, según sospechan los arqueólogos, es que el señor del mar fue enterrado junto al sacrificio de sus hijos y sirvientes. Pero aparte, la tumba está llena de sorpresas, entre ellas, vasijas de cerámica que contenían ofrendas para el difunto, así como los despojos de cuatro llamas sacrificadas en su honor. Tremendo.